Bueno, se viene. Soy vecina del 8 a 6, Turquís 842, son las 3 y media de la mañana. Soy vecina del 8, Turquís 842, son las 3 y media de la mañana. Soy vecina del 8, Turquís 842, son las 3 y media de la mañana. Soy vecina del 8, Turquís 842, son las 3 y media de la mañana. Soy vecina del 8, Turquís 842, son las 3 y media de la mañana.